1. Reyes 21. Un manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jefzibaj. 2. Hizo el mal a los ojos de Yahvé según las abominaciones de las gentes que Yahvé había expulsado delante de los israelitas. 3. Volvió a edificar los altos que había destruido su padre Sequías, alzó altares a Baal e hizo un sipo como lo había hecho a Jab, rey de Israel. Se postró ante todo el ejército de los cielos y les sirvió. 4. Construyó altares en la casa de la que Yahvé había dicho. En Jerusalén pondré mi nombre. 5. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios de la casa de Yahvé. 6. Hizo pasar a su hijo por el fuego. Practicó los presagios y los augurios. Hizo traer los adivinos y negromantes, haciendo mucho mal a los ojos de Yahvé y provocando su cólera. 7. Colocó el ídolo de Aserá, que había fabricado, en la casa de la que dijo Yahvé a David y Salomón su hijo. En esta casa y en Jerusalén, que he elegido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. 8. No haré errar más los pasos de Israel fuera de la tierra que di a sus padres, con tal que procuren hacer según todo lo que les he mandado y según toda la ley que les ordené por mi siervo Moisés 9. Pero no han escuchado, y Manasés los ha extraviado para que obren el mal más que las naciones que había aniquilado Yahvé delante de los israelitas. 10. Entonces habló Yahvé por boca de sus siervos, los profetas, diciendo. 11. Porque Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, haciendo el mal más que cuanto hicieron los amorreos antes de él, haciendo que también Judá pecase con sus ídolos. 12. Por eso, así habla Yahvé, Dios de Israel. Voy a hacer venir sobre Jerusalén y Judá un mal tan grande que a quienes lo oyeren les zumbarán los oídos. 13. Extenderé sobre Jerusalén la cuerda de Samaría y el nivel de la casa de Ahab, y fregaré a Jerusalén como se friega un plato que se le vuelve del revés después de fregado. 14. Arrojaré el resto de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos. Serán presa y botín de todos sus enemigos. 15. Porque hicieron lo que es malo a mis ojos y me han irritado desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta este día. 16. Manasés derramó también sangre inocente en tan gran cantidad que llevó a Jerusalén de punta a cabo, aparte del pecado que hizo cometer a Judá haciendo lo que es malo a los ojos de Yahvé. 17. El resto de los hechos de Manasés, todo cuanto hizo, los pecados que cometió no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. 18. Manasés se acostó con sus padres y fue sepultado en el jardín de su casa, en el jardín de Utsá, y reinó en su lugar su hijo Amón. 19. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó dos años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesuyemet, hija de Jarús de Yodba. 20. Hizo el mal a los ojos de Yahvé como había hecho su padre Manasés. 21. Caminó enteramente por el camino que siguió su padre, sirvió a los ídolos a los que sirvió su padre y se postró ante ellos. 22. Abandonó a Yahvé, dios de sus padres, y no anduvo por el camino de Yahvé. 23. Los siervos de Amón se conjuraron contra él y mataron al rey en su casa. 24. Mató el pueblo de la tierra a todos los conjurados contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra proclamó rey en su lugar a su hijo Josías. 25. El resto de los hechos de Amón, lo que hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. 26. Le sepultaron en su sepulcro, en el jardín de Utsá, y reinó en su lugar su hijo Josías. 27. Amén.